Sí, le hubo la quinta vivienda entregada en este plan, aquello de calle Antonio Pérez. Así es, realmente la vivienda que finaliza la entrega a este acto informal que hemos celebrado el día de hoy, bueno, cinco familias que ven cumplido el sueño de haber hecho realidad la vivienda propia. ¿Se prevé otro plan de vivienda de este tipo, además de las viviendas sociales que han sido ampliadas? Sí, nosotros ahora ya estamos llamando a licitación para continuar 10 viviendas más, para empezar nomás, ya en este mismo predio que estamos, que están viendo, 10 viviendas más. Ya va a salir el llamado a licitación para en lo sucesivo empezarlas a construir. ¿Qué evolución tienen de construcción? Aproximadamente seis meses, entre seis meses, un poco menos, puede ser un poco más, pero ahí anda. ¿La modalidad? ¿El adjudicatario tiene que hacer una entrega y después pagar mensualmente? En esta vivienda el adjudicatario hace una entrega que tenemos que definir la hora, serán 45, 50 mil pesos o un poco más. Seis meses de construcción de la vivienda y luego empiezan a devolver el saldo de la vivienda en cuotas, la de dos viviendas, 20 bolsas de cemento y la de un solo dormitorio, 15 bolsas de cemento. Silvio, tengo entendido que el legislador no está presente porque tiene una reunión en el día de hoy en el Ministerio de Trabajo del Gobierno de Córdoba, justamente para seguir gestionando por más viviendas sociales. Sí, el legislador está en Córdoba en este momento, nosotros trabajamos en conjunto con Roberto Pagliano, siempre estamos gestionando con la misma visión. La realidad indica que la necesidad más acuciante que más demanda la gente en toda la provincia de Córdoba es la falta de viviendas sociales. Entonces trabajamos en ese sentido juntos para gestionar. Yo en el día de ayer me comuniqué con el Secretario de Asuntos Municipales del Ministerio de Gobierno, el doctor Rodrigo Rufaí, quien ya se comprometió a mandarme en lo inmediato cinco kits más de las viviendas para que luego en los días sucesivos lleguen cinco más. Así hacemos las diez que nosotros decimos que queremos construir. ¿Todo esto implica mano de obra local? Esto implica mano de obra local, exactamente, una empresa local. Esta fue la empresa adjudicataria la que fue beneficiaria de esta licitación. Y son todos manos de obra local, ¿no es cierto? Nosotros tratamos de que todo quede aquí en Cañáver. ¿Cómo se viene comportando, digo, a la hora de abonar las cuotas? Porque sabemos que si uno paga, ayuda al otro para que se construya. ¿Están un poco duros? ¿Cómo vienen? No, bien. Dentro de... A la gente se le complica a veces, ¿no? Hay que entender eso. También somos contemplativos. Esto no es una empresa, esto es el Estado Municipal, ¿no? Y tratamos de ser contemplativos. De todas maneras, el comportamiento ha sido bueno, ¿no? El nivel de recaudación de las cuotas, de las casas, es bueno. Y esto nos permite a nosotros, en la práctica, seguir ejecutando estos planes. Digo, yo, no de tu gestión, pero digo de casas anteriores, porque tienen años. Le digo también, ¿cómo se vienen comportando? Bueno, esas son casas... Bien, también. Luego están las otras casas de otros programas provinciales, que fueron los programas que colapsaron eso, ¿no? Porque la gente, bueno, por ahí no abonaba la vivienda. Por eso es que se hace tan difícil hoy día construir viviendas, porque no hay planes nacionales ni planes provinciales. Esto es un mix que hace el Estado provincial, el Estado municipal y los beneficiarios, los adjudicatarios. Ellos ponen un dinero de integración, la provincia pone el kit de la construcción, nosotros, los materiales restantes, la mano de obra, el terreno. Y esto, en la práctica, es un lindo ejemplo donde la sociedad civil más el Estado se comprometen para solucionar, en este caso, el déficit habitacional. Siempre decimos que una mano lava la otra y las dos juntas lavan la cara, ¿no? Y lo que queremos seguir haciendo en Cañada Verde es seguir lavando cara, ¿no?